Tengo un francotirador y una escuder RUMBO 160 Uno en cada turno No tengo un visual No tenemos un visual Son tres Son tres Si Si Lo tienen todo visual Afirmado Ok Fuego Tiene que ser fuego eléctal Eh, sargento Copio Si me acerco al paredón cuerpo tierra Me verán Probablemente se pueden ver y van a activar a toda la vía Capi Ok, fuego Tres, dos, uno, fuego Ah Bueno, tercer fuego, tercer fuego Ok, se van lanzando hacia el... Al... Al... Si, lo tienen Capirate Tengo una... Un poco no más ... Un poco no más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, posición Medio avance, pago azul, verde Un momento, ustedes le dispararon a otros me parece Yo veo otros Rumbo 165 ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? Yo veo otros 165 Pensé que le estaban tirando a ese Ok, ahora salto directo 180 con Canarias Copy Canarias, salto directo 180, rápido Conseguí tiros del eco Conseguí tiros del eco Tengo un hombre ahí en la atalaya de madera Listo, carga con Lucas Igual los vientos lejanse un poquito más Listo, carga con Lucas ¿Sí? 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 ¿No va a ver? ¡No seque! 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 Espero la orden y detono Ok Comienzo de detonación Detonando en 3, 2, 1 Fuego, fuego, fuego Ok ¡Vamos! 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 Paco, avísele al Charlie May que estamos haciendo ingreso al complejo Eh, Charlie May está de acuerdo, un minuto ¡Copiado! Avísele a toda la Maya que estamos haciendo ingreso y marca nuestra nueva posición ¡Algo está en la malla! ¡Está! ¡Contacto, contacto! ¡No, adiós, no, adiós! ¡No, no! ¡Entre, entre, entre! ¡Entre, entre! ¡Entre, entre! ¡Necesito medio! ¡Veteamos! ¡Contacto con los dos! ¡Me tiro el fuego! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Mata! ¡Curan esa puerta! ¡Esa abertura! ¡Está bien! ¡Mira! ¡Mientras! ¡Está grande! ¡Déjame por dentro! Ok, detonación. Atento, ali. ¡Curpa a tierra! ¡Maparo! Atento, detonó en tres, dos, uno, fuego, fuego, con... Atentos que caminan al lado de la pared. Atentos que caminan al lado. Atentos que caminan al lado de la pared. 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 Sí, off, copiado, copiado, obviamente amigo. Off, me, eh, bueno, bueno. off, me, eh, bueno, bueno. Lo vamos a reclumar y lo vamos a limpiar hacia el, hacia el sol, huist. Copio? Me tiró a la barca. Lo veo, no le puedo tirar con nada. Limpio el hangar, tarjento, hay un cache de acá. No, no tiene. Copi. Canaño, me copia. Un segundo, saca estos pago bajo, pago. Eh, lo copio, lo copio Voy, 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 para ahí Es afirmativo, hay contacto sure con las barracas Azul, muédate con nosotros, ha cubierto, ha cubierto, el tirón con algo No, este no tiene granada No creo que llegue ahí Vamos a limpiar el galpón verde No, no, negativo, vamos a hacer la postación, cuidado, está atrás, no va Azul oscura Que lo tengo Salto Salto, en la barracas, en la posta, en la posta, en la posta Sargento No, copio Si lo tenés, tirale Eh, cruzamos las casas que están afrente al sur, o por detrás del galpón Por detrás del galpón Por detrás del galpón Creo que tenemos al piloto acá Está dentro de las barracas Y hay enemigos también Ok 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 Vamos, repita 32 caídos en la esquina del galpón Se le viene a level de lento No lo había visto ese Estamos en la marca rehén, voy a entrar en la barraca, copy Sargento, tenemos un rehén acá en nuestra posición rojo Tengo un rehén Acá va a sonar Hay un shilk acá en el camino al sur Sí, voy a mirar esa persona Sargento está caído Sí, sí Atis No me quedo Escuela Sí, correcto Copio, volvemos Volvemos, Canalla Yo robo alguna orden para Verde Sargento está caído, lo voy a ir a buscar Marco, me copio A ti Tenemos los Rehenes y Lotus asegurados Escuchó, Cago Copio, estoy ahí mismo Tenemos que ir a la luz Ok Ok, salte verde a la posición de rojo y azul también Traigan al Medic Tenemos una escuadra amiga al sur, Sureco Gracias, es el barrio Afirmativo, parece que no está activo, pasó una escuadra amiga por ahí Estamos trabajando en el centro de la posición de rojo Estamos trabajando en el centro de la posición de rojo Ok, hay que llevar la posición de rojo Y la posición de rojo Vamos a ver ¡Vamos! 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 ¡Cabo! ¡Copio! ¿Quién lo tengo que hacer? No le podemos dar al tiempo porque no está alumbrando acá No sé de dónde viene eso No sé de dónde viene eso Ok ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Está acá, está acá ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Ok, salimos para el norte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora me está siguiendo hacia el punto rayón. ¡Suscríbete! 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 ¡¿Are you flying?! Hay un enemigo en el aire Sagan de la iglesia Acá hay un operativo Dejame consultar acá Tenemos un modo rojo también noreco Por mi negativo Ok, Sergio, atento También tenemos un modo rojo hacia el noreco Estar avisando, contacto a 125, atento ¡No! 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 Parece que bajaron acá, Nasha ¡No! 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 ¿Qué es Pets? ¿Están poniéndome de gift? Estoy poniendo vendas Ah, me perdí todo el tiroteo No querés estar despierto, te lo juro Al menos para el video Ah, bueno Sargento del helicóptero, llegué ¡No! ¡No! ¿Caíste fuera, no? Sí Le voy a poner una música media triste ahí ¿Tenemos dos soldados pedidos acá también o no? Fuertes Canalla estaba a unos 20 metros más al... ¿Quién cayó? Leve No Eh... Ah, sí, él cayó ¡KILL THEM ALL! Tenemos un ataque al levo todavía Se han hecho mierda hasta el video, ¿verdad? Sí, porque llovían granadas también ¡Vamos a ti, vamos! AAAAAAHHHHH Listo Oh, gracias Operativo, veo caos Molito, listo Alguien herido Vamos a molesto Nos movemos en norte Afirmativo Vamos a norte Vamos a todo norte Rápido, rápido, rápido Nos contacta a LL El este está marcado con humo azul No, 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 no Eterio Energia Energia No, 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 no No, no, no